¿Para qué corazón recordar su juramento? Y vale más olvidar palabras que lleva el viento Vale más olvidar palabras que lleva el viento Yo no sé, mi corazón, ¿para qué creerlo tanto? Y si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer, ni sabrán lo que siento No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos Volverás con razón a buscar nuevas distancias No llorís, corazón, no hay que perder la esperanza Andaré y andaré como pájaro sin nido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Ya no volveré a querer, ni sabrán lo que siento No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No, no, mi corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos No podrán, cámara, compare que en la línea No podrán, está electroc blown off Gracias.